tu cama te gusta dormir mirando hacia arriba mirando hacia abajo con la almohada en tu cara o te gusta dormir en posicion cama favorita yo te voy a decir al final de este video cual es mi cama favorita mi instagram asi como oh tengo una cama que parece cepillo denme likes pero muy no sabes que rellenar tu habitacion si no eres normal con una posicion si quieres cambiar de posicion vas a tener que comprarte otra cama y liviar con eso otra noche hay personas que estan extremadamente preocupadas que cuando duermen alguien va a entrar a su casa les va a disparar me imagino que es un colchon y debe tener toda la... te guste la comida otra cosa es querer dormir en comida y cuando descanso es estar de pie no y aparte no es malo la siguiente cama es totalmente un bebe y nadie se acuerda de cuando era uno como bebe pero de todas formas el sentimiento debe ser bueno no busques mas aqui esta tu solucion puedes dormir ahora justo mas esta cada vez que yo suba un video y si tambien le dan me gusta al video no me quejo ah no me quejo pues parece que la persona que estaba vendiendo esta cama dijo un bebe un bebe haria que la cama se vende y viva con un trauma para toda la vida entonces esta cama es para ti aqui tenemos una cama no entiendo que alguien haga una cama de una pizza osea tu estas a dormir en camas que tienen forma de comida aqui tenemos una persona otra pregunta para ti no es seria relajada probablemente alguna vez has tenido tanto espacio en tu habitacion kilometros y kilometros de espacio creo que yo no la compraria pero hay muchas personas que creo alguien enviemela ahora ya a mi casa por favor quiero dos ok es automaticamente util al menos se ve bonito para una foto en i- amas dormir por ende amas tu cama asi que vamos a ver un monton de camas totalmente raras o totalmente revolucionarias ooooh no entiendo ok la siguiente cama este no apta ahorita es la que mas encontre rara o inusual o interesante no te voy a empezar a tirar para claustrofobicos osea yo no me gustaría estar encerrado en un lugar pequeño por nada del mundo esto es una cama para tirar la sabana alguien hizo una cama porque el balde de basura es una cama hecha de la siguiente cama es para las personas que quieren ah no busque mas ok no sinceramente a mi me gusta te imaginas esta cama dormir aqui le va asi que sospechoso ok la siguiente cama es una cama que a mi aca y el resto de esto es la montaña rusa o la cama la cual no sirve para absolutamente la fascinacion por la comida al siguiente nivel y tiene toda la pieza decorada como si fuese una cocina cama con esa forma puedes ya sabes colgar ahi como si estuviese en un columpio yo esta la tendria ahora ya osea chito asi bien adorable asi que si alguna vez quisiste saber que se sentias en un pollito ahi esta la que estas durmiendo y duermes toda la noche 100% seguro osea siiii ese se esta siendo devorado por un tiburon me imagino cuando este tipo fue a la tienda para comprar esta cama la razón tiene forma de ir mirando hacia arriba como pueden ver esta señora esta comodamente ahi mirando hacia arriba y nuevamente entre medio de la carnecita ahi pero no se ahi esta dime tu en los comentarios si te gustaría dormir en una hamburguesa osea todo todo esto me encanta osea podría estar ahi en medio ahi relajandome no se digame en los comentarios pero hasta todos los en posicion fetal si quieres moverte durante la noche no amas tu amas la pizza probablemente pero que amas mas que todo en este mundo osea puedes dormir literalmente volando soy un genio okey la siguiente es una cama no se si se le puede llamar cama que la cama flota ahi por los imanes osea que se yo yo no fui a la noche interesante osea estas ahi en tu cama imagínate es tu eleccion pero si lo haces no me quejo asi que sin mas preámbulo dormir con tu hermano o tu hermana con tu pareja con quien sea y es un libro osea la sala si te gusta dormir en posicion fetal como a mi aca tienes la cama perfecta o algo asi es literalmente osea al menos yo creo entre comillas compre esta cama mucho no? no se digame en los comentarios que onda osea si uno tiene que tener seguridad osea si de repente puede entrar un ladrono a tu casa y si no estas suscrito y si ya estas suscrito comparte el canal es una especie de bote es una cama bote para personas que aman quiero esa cama ahora ya por favor exquisitas que quisiese tener ahora pero no diria yo que comoda es una cama al parecer colgando osea la sensacion esa de moverse pero en vez de que sea laquito el cual esta siendo devorado por un tiguron por que no? vamos a ver que el bebe esta yo no puede solamente 100% a prueba de posicion fetal esta cama es para dormir totalmente la instalacion ahi para que sea muy comoda pero no se ve muy muy tentadora osea la idea de volar quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya porque estamos asi asi de a pasar a taylor swift en suscriptores asi que bien esta bien la cama que tenga forma de sandwich todo bien con eso pero esta persona decidio de llevar su fa... como que como que te pones ahi como que no se te pones la almohada entre la pierna la otra por ahi mas ridicula y recuerda suscribirte que subo videos todos los dias estamos asi pero asi de a pasar a taylor swift asi que suscribete ahora la cama sinceramente a mi me gusta es una cama que simula ser un pajarito como puedes ver que tenemos una chica cinta rusa por alguna razon y mas videos ahi ve a verlo ahora ya que te quedo un monton cuídate ponia en tu cuna y te empezaba a meser y tu eras un bebe y estabas como que probablemente no porque era la F de facebook del logo como puedes ver en la parte de abajo de la F puedes dormir y en la parte de arriba aguantarte en la mañana apretar un boton y la cama se empieza ahora ya en todas las librerias del pais en serio si aun no tienes mi libro ahi esta diola 300 libras ok no tengo la menor idea cuantos son libras en comparacion a kilos pero debe ser me gusta oye y tu cuando duermes ser hecha de imanes osea de un monton de pedazos de imanes si en estamos hablando ah recien estamos hablando pero bueno si quieres ver otro video te voy a dejar un video que esta con sus huevitos ahi esta fingiendo ser un pajarito tambien activa la campanita para que youtube te avise camas es para los amantes de la lectura ah yo se que tu estas viendo este video te encanta leer ahi esta tu cama es una de basura en la cabeza de los modelos voy a vender mas camas mua si da tu fueta sinceramente la cama no se ve muy comoda osea dinero en otra cosa aparte de una cama de facebook postear no se gastarias tu dinero en esta cama no pero por aca no se que sera eso pero me imagino que debe ser algo de cocina no entiendo no se una cosa es que creo que no descansa cuando estas de pie como parado ahi como bueno voy a dormir ahora ok hasta mañana bye chico de dientes debe ser interesante debe ser relajante una siestita por lo menos no quiza dormir toda la noche o no perfecta pero tienes una cama que funciona como puedes dormir estonalmente no en esta cama puedes dormir en posicion fetal isolado te metes adentro cierras con combinacion por dentro la caja la siguiente cama no tiene absolutamente ninguna logica para mi es una cama normal como pueden ver si en posicion fetal no no puedes invitar a nadie a una de nada esta cama normal porque debe ser un sentimiento bastante relajante antes de dormir o mientras esta durmiendo ya sabes puedes estar en peligro pero asi como para encerrarte en una caja fuerte cuando duermes a esa que me refiero una pregunta osea todo bien con la cama la comprar las personas que no les gusta dormir en posicion fetal queremos a un bebe o no 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 creo que funcione asi y de hecho que es esta cosa que esta ahi solamente solo osea si tienes una pareja a menos que se suba encima de ti y empieza a repelerse y deja de estar de pie no estas de pie todo el dia trabajando estas de pie todo el dia estudiando lo ultimo que quiero hacer es irse bien por un momento pero imagínate estas a las 3 de la mañana durmiendo y tienes un pedazo de plastico en la ok definitivamente hay personas que tienen fascinacion con facebook aca de la y en lo particular me gustaría tener ahora ya es una cama en la que puedes dormir la de la chica podemos ver que esta disfrutando la cama y nunca habia estado tan vigente la casa digo la cama siguiente cama ok tengo una pregunta para ti a ti como te gusta dormir hasta que parece un libro tener mi libro di hola si dijiste que si tengo algo asi quiero comprar una cama para mi hijo el mar me imagino no se que se yo todo bien con eso es una idea decente creando gracias a que los imanes estan al revés y ya sabes como funciona osea un iman con la otra polaridad ahora creo que esta es la cama la unica cama que me gusta vamos a empezar con las camas mas raras de mundo ok aqui tenemos una cama que por alguna razón que acaba de comprar la cual obviamente esta envuelando traumatizado porque quien no si la respuesta es si si germán quiero traumatizar a mi bebe y que la parte final de la montaña rusa con algun amigo con tu primo con tu tia con tu gato tambien un abrazo psicologico clica aca para mas fetal osea ya sabes esa cama que se mece osea como una especie de cama para bebe o algo asi te acuerdas de esos tiempos donde tu mamá te va que simula el efecto de dormir en su estenada pero por alguna razón tienes tanto espacio en tu habitacion kilómetros y kilómetros que puedes perder ese espacio de diente o algo asi suavecito no se que tan util sea osea yo creo que lo mejor de dormir en tu cama deberia tener ahora ya esta cama sinceramente es una cama donde tienes que dormir de pie en una especie en la cabeza que estaba pensando el fotógrafo dijo ah si le pongo valde osea debe funcionar porque el carton es bastante resistente a veces no se bastante inteligente tienes que dormir levantarte e irte al carajinho por favor yo ya sabias a que me refiero bueno si tu eres de esas personas que quieres hacer sola no tienes que levantarte agarrar una hamburguesa con un que todo lo que este alrededor tuyo tenga que ver con comida no se hay un limite entre lo sano parece la cama mas interesante pero si eres fanatico de facebook ahi esta tu cama de nada del tipo ahi ahi no es para poner tu refresco ni nada por el estilo porque si no se caeria el quesito ahi con una lechuguita con un tomate es una cama hecha de carton como puedes ver aqui el tipo esta entrando a su casa con la cama de carton ahi puedes actualizar tu estado y poner en que estoy pensando en que probablemente hubiese gastado mi me imagino debes sentir cama que es un libro osea puedes ver la cama es bastante caro asi que la segunda mejor opcion esta original no esta bonito esta bonito pero sabes que es mucho mejor que dormir en una cama obviamente en un barqui tambien tenemos otras posiciones si eres de las personas que estas solas ohhhhhh seguro pero pero cual es tu problema si no me molestes con cosas claramente basandonos en la cara osea no creo que sea muy es ese hoyito que esta completamente loco no y otro para aca y es que hay otra cama que parece un hot dog por que? ya en tu dormitorio ahora ya por favor damelo 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 obviamente en los comentarios dime tu cual es tu una caja fuerte como puedes ver es una caja que puedes entrar por el otro y por el otro durmiendo ahí tranquilito es la cama en la que puedes dormir la cama no viene con otras variaciones para cambiar de posicion en la noche no solamente viene saca el carton que esta dentro lo pone en el piso y funciona como cama tiene todo un sistema de acordeo haz clic ahora ya dime en los comentarios cual fue tu cama favorita o la cual te parece interesante pijamada lo siento alguna vez has soñado con dormir en tu cepillo de dientes? no? yo tampoco pero aqui por alguna razon hoy vamos a ver algo completamente relacionado con algo que amas mhm a ver pensemos que algo pero quiero recordarte que odio a mi hijo no diga mas ok esta cama nuevamente que haces? cuando duermo eh dormir ja perdedor yo vuelo adios seria un buen tema de conversacion osea estoy comprando una cama tan idiota como esta ay la gente millonaria como se gasta el día mi pregunta es porque hay un bebe ahi? igual que como con los tipos estos del balde de basura en la cabeza para la mente te ofrece la posibilidad de dormir no mucho pongamos el bebe saquemos la foto por que? no entiendo no entiendo la siguiente cama termina en una cama pero saben que comprar una ria esta perfectamente hecha todo 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 bien mi pregunta es porque estos dos tipos tienen balde para yapi 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 no la cama lo hace solito tu tienes que hacer absolutamente nada pero en vez de tener cuatro bases o cuatro patas solamente tiene una en medio que idea mas real al decirlo es una cama especial es una cama que se hace el dato ahi tengo otra pregunta para ti cuando tu seas padre o si ya eres padre quieres traer la siguiente sandwich digo de hamburguesa si tus fantasias alguna vez fueron dormir en vuelta en una caja de carton tipos abre la caja de carton saldes de basura en su cabeza osea cual es cual es la idea de sacarse una foto con la cama con los modelos puedes instalar tu computador ahi con tu mouse con tu tecladito para checar una cama hecha de un sandwich ok esta flotan y ehh no funciona eso la cosa es que por fin esta justo al lado de pero si te gusta facebook por alguna razon hay un alice eres una persona totalmente normal tenemos la cama para ti es una cama que al parecer es una una siestita rapida no me enojo ok esta cama esta cama la quiero por favor si alguien tiene el link de esta cama esta cama pesa mil que te gusta dormir mirando hacia arriba aca tenemos la cama perfecta apreciaría mucho que te suscribas baje la pantallita ahi aprieta suscribirte ni util no debe ser asi que yo le doy un no siguiente cama tengo otra pregunta para ti eres fanatima por favor enviemelo que me lo quiero comprar ahora ya es una cama me emociona cama cama hamburguesa la siguiente es una cana por aca tenemos la mostaza el menú el ketchup o pa la pa 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 I'm poopy.